La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Dos municipios encabezados por Acción Nacional no firmarán el mando unificado. Tancítaro y Marcos Castellanos, detalló el coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Sergio Benítez. Entiendo que son dos de Acción Nacional que no estarían firmando el tema de mando unificado. Tancítaro, que tiene un esquema de seguridad pública aceptable, nuevo, también hay que decirlo. Y el de Marcos Castellanos, que tiene un sistema de seguridad más ciudadanizado. El diputado local señaló de la misma forma, el PAN en Michoacán ve como bueno este proyecto, ya que se han hecho las adecuaciones y atendido las observaciones de cada uno de los municipios, por lo cual es benéfico para la entidad. Yo creo que es bueno el proyecto del mando unificado, se han estado haciendo las adecuaciones y las atenciones a las observaciones que han hecho cada uno de los municipios para poderlo llevar a cabo. Lo anterior al término de la rueda de prensa en las oficinas de Acción Nacional en Morelia, donde se informó por parte de Hugo Anaya Ávila, alcalde de La Piedad y dirigente de la Coordinadora de Alcaldes Panistas, el Estado deuda a los municipios de su partido al menos 120 millones de pesos. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas.